La millonaria deuda de Grupo 5. El reconocido cantante Toño Susaya ha obtenido una victoria aplastante en el ámbito legal contra el famoso grupo musical Grupo 5. Según informes del diario La República, el grupo y su orquesta se han visto obligados a pagar una suma cercana a medio millón de soles como resultado de un juicio. ¿Pero por qué Toño Susaya demandaría? Según el testimonio del artista, fue despedido de manera abrupta y el grupo incumplió con el pago de lo que le correspondía tras su salida de la orquesta. En una entrevista con Chicha Webb, Toño Susaya compartió su motivación para presentar la demanda. Sentí la necesidad de denunciarlos para que se me paguen los beneficios sociales, tal como establece la ley. Al principio tuve ciertos temores debido a posibles influencias en mi contra, pero el juez a cargo aceptó mi denuncia. La disputa legal entre ambas partes ha sido larga y polémica, pero finalmente ha llegado a su fin con una decisión que favorece a Toño Susaya. Se dice que el cantante presentó pruebas contundentes y convincentes que respaldaron sus reclamos legales, lo que llevó al tribunal a tomar esa determinación en su favor. El monto de casi medio millón de soles es sin duda una cifra significativa y representa una importante compensación para Toño Susaya, quien ha luchado diligentemente por sus derechos en este caso. Esta noticia ha causado un gran revuelo en la farándula peruana, generando especulaciones sobre las implicaciones que esto podría tener tanto para Grupo 5 como para otros artistas involucrados en disputas legales similares. ¡Gracias!